Subtitulado por Jnkoil Atrás puede, aquí atrás Un echo? Ah no Ay Me destruyó la lacha Atrás Atrás Ahí está un buen metido Bien No se suporta Uy, atrás la lancha que está bien muerto Tiene dos lanchas ahí No se suporta Está llegando mucha gente, alentra Estamos aquí No se suporta Ya traemos al... Al... Ya dice? Si Si Lucho va a una lancha Va a una lancha Ten cuidado Nos va a tronar Traigo lanza fuerte No se suporta No se suporta No se suporta No se suporta Le corrió Ay mira ternuritas, al que sale me lo estoy enviando ¿Primera? Ya Acércate con E ¿Qué estás? ¡A la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡Jajaja! 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 Esa no la veían venir, wey Aún, wey, peor que... Yo ni capeo así, wey, abajo de las escaleras los hijos de puta Sí, wey, abajo de las escaleras, wey, están bien bichos tácticos ahí, wey, y varios